El Espacio El Espacio El Espacio El Espacio Entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes, decir que el responsable soy yo Mientes, no me culpes culpable, fuimos los dos Mientes y no mientas más por favor Todavía te quiero, te quiero Y es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero, te quiero Te quiero De que te quiero, te quiero Mentiras, mentiras Son puras, mentiras Yo sé que me quieres todavía Por eso mentiras No queda nada Que nos pasó Mientes Y quieres mostrarle al mundo que el responsable fui yo Fui yo Mentiras, mentiras Son puras, mentiras Yo sé que me quieres todavía Yo sé que me quieres todavía Por eso mentiras ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Entre tú y yo La vida parece extraña Y un gran vacío a mí me acompaña Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Son puras, mentiras Yo sí sé Lo que quieres que me arrastre a tus pies Mentiras, mentiras Son puras, mentiras Vete ya mujer, vete ya mujer Que yo no deseo tu forma de querer Mentiras, mentiras Son puras, mentiras La vida parece extraña Y un gran vacío a mí me acompaña Mentiras, mentiras Son puras, mentiras Es una herida que yo tengo aquí Es una herida que me habla de ti Y no cicatriza Espacio Sonoro